El ecosistema que está aquí hemos creado porque hemos creado una barrera de cocos, tenemos más de 1500 cocos aquí sembrados. Hicimos una barrera con esos cocos para poder tener una muestra gratis de cada uno de los árboles que existen en nuestro departamento o en la costa. Tenemos todas las clases de fruta que ustedes quieran, mamones, níspero, zapote, todo mango de toda clase. Pero ¿por qué objetivo? Queremos hacer un ecoparque, que los niños vean las plantas, las conozcan de realidad, no de la fruta. Aquí van a ver una fruta que se llama el martillo, no sé si alguno la conoció. El martillo, los que son de mi época, los conocimos cuando salíamos del colegio, que comíamos el martillo. Bueno, aquí más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos la planta amazónica, pasa que en este momento está feita porque hay mucha lluvia, este año ha sido muy atípico. Nos ha caído cinco veces el agua que nos cae en un año. Entonces estamos full inundados y estas plantas son amazónicas. Esta es la reina Victoria y desafortunadamente no ha tenido descanso este año y la agua la tiene muy maltratada. Aquí antes de nosotros hacer el ecoparque teníamos una plantación de peces, hacíamos piscicultura. Cultivábamos la tilapia roja, pero desafortunadamente en Neiva, en Huila, en la represa de Betania, hicieron unos ecosistemas en la represa donde pueden cultivar 100 pesos por metro cuadrado, mientras que aquí podemos solo cultivar 5 pesos por metro cuadrado, porque la represa se hace directamente en el agua y los peces se oxigenan constantemente. A raíz de eso, la competencia es muy desleal y dejamos el negocio de la mojara roja y decidimos hacerlo más bien, ponerlo a disposición de la gente. Por eso hicimos el recorrido en el río y esto es un complemento. Ahora más adelante se van a dar cuenta que el parque es muy hermoso. Aquí tenemos dos aves que solo existen en el mundo, aquí son endémicas de este parque de Ila Salamanca, que es el Epidopida Ligia, que es un pajarito pequeño, se llama el Colibri Cenaguero, y el Moluto Almenti, que es un pez negro, un pájaro negro, perdón, que se parece mucho a la Mayamulata, también es típico de aquí. Vienen extranjeros, pagan lo que ustedes quieran por tomarse fotos con esos animaditos, y nosotros que somos de aquí de la zona, que somos de aquí de Barranquilla, ni siquiera los conocemos. Ahorita les voy a mostrar una fotito que tenemos ahí pintada de los pájaros para que ustedes lo puedan apreciar. Porque son difíciles, porque el hábitat lo están destruyendo. Como yo les decía, el parque Ila Salamanca va desde Boca de Ceriza hasta el Puente de Bomarejo, y desde el Puente de Bomarejo hasta el segundo peaje. Pero desafortunadamente el Parque Nacional tiene cinco personas que pueden cuidar el parque en esa extensión tan grande. Entonces prácticamente no hacen ninguna protección. Si ustedes se dan de cuenta, los caminos que los tenemos están llenos de conchas, que son las almejas. Esas almejas son de nuestra religión.